Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Play. Hoy estamos con los chicos de Superfluo en la casa de uno de ellos. Se van a presentar. Obviamente, tenemos A. Juan Manuel, en guitarra y voz. Miquel, bajo y coros. Agustín, chino, bandera, batería. La explicación del nombre, ¿cómo salió? ¿Alguna anécdota? El nombre surgió a partir de una frase de Oscar Wilde que decía a mí denme lo superfluo, lo esencial lo tenemos todos. Y estábamos buscando el nombre para la banda y empezamos a buscar y nos convenció. Y dijimos, bueno, vamos por eso, hagámosle caso a Oscarcito. ¿Habían barajado algún otro nombre o directamente fueron Superfluos? Sí, pero no... No da para decir. Eran muy impresentables, así que lo dejamos en el anonimato. Y estéticamente o en el escenario, ¿cambiaron algo ustedes como banda de disco a disco? Sí, cambiamos. Cambiamos a nivel sonido. Y a nivel show sí cambió porque, si bien somos un trío, para este disco salimos a presentarlo con más gente, con más músicos. Con Mariano Albergoli en teclados, Matías Dillorio en guitarras, y Juan Ignacio Vega en ukeleles y demás locuras. Entonces, el show necesariamente tenía que ser más potente, más divertido. ¿Qué fue lo que recibieron de la gente a partir de este cambio? ¿Cómo fue? ¿Qué reaccionó la gente? ¿En el vivo o comprando el disco? Bueno, en el vivo cambió bastante. Creo que ya estábamos sueltos, ¿no? Pero nos soltamos mucho más en vivo. Tratamos de hacer que cada show sea más una fiesta, tratar de intervenir mucho con el público, jugar un poco. Llegó a momentos de juego. No sé, como que cambió mucho en eso, nuestra actitud hacia el espectáculo. Sí, estamos por sacar canciones nuevas, como modo de singles para sacar en internet. Y estamos como armando lo que sería el tercer álbum, por ahí no físico, pero que sería como el sucesor de los otros dos discos, ¿no? Como lo más oficial. Y para eso estamos trabajando, estamos... Tiene un sonido totalmente distinto. Este... Y estamos probando instrumentos nuevos. Acá Nike está con un cavaquinho, probando. Este... Algunas cosas electrónicas. Es un disco que va... Que puede ser que vaya más por... Por una mezcla entre lo... Lo místico, lo científico y lo bailable. Es como una mezcla... No sé, es como... Es como meter en una licuadora... Cosmos de Carl Sagan. Un poco de... Algunos textos de antropología y discos de Prince. Entonces es como... Va a ser una cosa... No sabemos rara, porque creo que está todo inventado ya. Pero va a ser por lo menos de lo que queremos hacer divertido y... Y profundo, capaz. ¿Qué hay de similar en todos los discos? Este... Bueno, un poco la temática me parece más allá de lo conceptual. Este... Digamos, termina siendo similar como en un futuro... Del personaje, del sufrimiento y un poco del amor también. Pero igualmente me parece que son discos bastante diferentes por el audio... Y también por la producción que hubo en Fundamentalista. Me parece que el disco terminó siendo... Que por lo menos a mí lo que me gusta... Más conceptual... Que se le dio más importancia al concepto que a toda la producción de música que hubo atrás. Me parece que eso es lo que lo hace interesante a Fundamentalista. Porque hubo una producción de un productor o de un trabajo... Que por ahí en Fanático no había estado... Pero terminó siendo más importante el concepto. Y eso está buenísimo que pase. Digamos, lo importante fue Superfluo con Fundamentalista del Amor. Y no el productor y todo el audio a lo mejor que había. Es verdad. Todo está conmigo, todo es mejor... Y mi corazón comienza a preguntar... Si es el amor de mi vida... Si cuando termine el día volveré a estar con él. ¿Por qué Fundamentalista del Amor? El nombre del último disco. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué fue lo que hizo que tal vez fueron las canciones? Tal vez fue una anécdota una vez más. Bueno, hay una canción que se llama Fundamentalista del Amor. Que es la que le dio... Que surgió y le dio después creo que... Terminó dándole el nombre al disco. Nuestro primer disco se llama Fanático de la Novela. Que... De alguna forma representa a un personaje, ¿no? Este... El cual era un poco más sombrío, preocupado por los conflictos amorosos. Viviendo un poco más dramáticamente. Y la idea después de darle al disco... El título de Fundamentalista del Amor era como reflejar el otro costado, ¿no? El costado más luminoso. No sé si el mismo personaje o como si fuera otro personaje. Este... Entonces Fundamentalista del Amor es un disco que efectivamente habla del amor. Pero desde otra perspectiva, menos dramático, más divertido. Este... Tal vez más... Más narrando historias de amor que se dan y no que se frustran. Entonces... Nos pareció como hacer un buen... Como que conceptualmente era un binobio, ¿no? El lado como... El lado más oscuro y el lado más luminoso. Fundamentalista es... Es el lado más luminoso y fíjate que son como dos... Dos palabras que hablan de extremos, ¿no? El fanático y el fundamentalista. También es como... La exageración de eso, ¿no? Hemos visto que... Por lo que buscamos de ustedes que... Abarcan varios lugares... Mar del Plata, Córdoba... Este... Apuntaban a México en algún momento, puede ser. ¿De dónde se les ocurrió eso? Este... Y a otros lados. Y dar por el interior... Para... Lo que... Hacemos música para mostrarle a la mayor cantidad de gente posible y bueno... Como que también... Como que también... Nos gusta viajar un montón... Como a todo el mundo y bueno... Terminamos pasando... Además de hacer un buen show en el interior... Pasando un buen fin de semana... Conociendo muchos amigos... Eh... Bueno... Y mostrando nuestra música afuera... Y... La idea de México surge porque... Bueno... Yo nací en México... Me vine acá a los cuatro años... Y... Eh... Bueno... Siempre estuvo la posibilidad... Ya tenemos mucha familia allá... Y... Como para ir a tocar... Y empezamos a planearlo... Y... Si está bien... Entre marzo y agosto del año que viene... Estaríamos viajando allá... A hacer un... Una serie de recitales... Pues... El DF y el interior también. No conres la memoria de un padre... Si no fue un buen padre... No hagas esfuerzos por sentir la culpa... Si no sos culpable... Escuches los consejos de la gente... Que no escuche a tu parecer... Ni tampoco conformarse... Si en el mundo eras igual... No llegas... Eh... 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 Ni siquiera me escuches a mí... No es que tenga mucho que decir... Pero una ensalada... Dejen que empiezar a la vez... Levanten banderas por mí... Eh... 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 Deseo... Que la inspiración te abrace... Que te lleve muy lejos... Porque sabemos... Que cada cantante nuevo... Es un soldado... Eh... 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 No... Este es el... El poster interior... Del disco... Es el poster... Que es un retrato de Darwin... A ver si se ve un poco... Este... Nada... Es como que tiene un poster el disco... Y este es el poster... Si querés pegarlo... De una persona que... Sus ideas cambiaron un poco... ¿No? El de... La forma que tenemos de pensar... Bueno... O sea que podemos decir que... Superfluo viene con... Con regalo... Además... Además de escuchar la buena música... Viene con un regalito... Este... Al margen... Bueno... Esto fue la nota... Desde... UM Señal... Con Play... Y acá con los chicos de Superfluo... Un saludo para todos... Nos vemos en el próximo Play... Un saludo para todos... Ninguna... TRAVIS... ... 50化... 数on... El sonido de Ihni... Condventidable...